hola a todos en este vídeo vamos a preparar una mermelada de piña entre los ingredientes que necesitamos se encuentran piña la cantidad que usted desee azúcar y limón es importante destacar que la cantidad de azúcar que para nuestra mermelada depende de la cantidad de fruta que tengamos al momento de preparar nuestra mermelada por ejemplo si al pelar y picar estas piñas pesan 500 gramos la cantidad de azúcar que vamos a necesitar serían 250 gramos luego de picar nuestra piña la vamos a rayar o también la pueden licuar en el caso de que no quieran sentirla los trocitos de la piña en nuestra olla tenemos 700 gramos de piña rallada vamos a incorporar 350 gramos de azúcar como le he dicho en vídeos anteriores donde les he enseñado preparar diferentes tipos de mermelada la fruta si pesa un kilo va a llevar medio kilo de azúcar es decir si lleva un kilo de fruta va a llevar el 50% de su peso en azúcar vamos a dejar cocinar a fuego medio nuestra piña con el azúcar durante 30 minutos aquí pueden ver como se está haciendo nuestra mermelada ya está tomando su consistencia y se está poniendo un poquito más densa aquí pueden observar como nuestra mermelada ya está tomando una consistencia más espesita vean que ya no tiene tanto líquido es el momento donde debemos incorporar el jugo de limón mezclamos y dejamos cocinar 10 minutos o más ya lo habíamos dejado cocinar 30 minutos ahora que incorporamos el jugo de limón vamos a dejarlo cocinar 10 minutos y apagamos si desean pueden agregarle colorante amarillo como es en este caso que yo le agregué un poquito de colorante amarillo el colorante que se utiliza para decorar torta aquí pueden ver la consistencia de nuestra mermelada de piñas vean una mermelada que es sumamente rica y pueden acompañar con galletas y sodas rellenar tartaletas rellenar bizcochos también en yogures en fin es muy muy rica prepárenlas y les aseguro que les va a gustar al igual que todas las otras mermeladas que les he enseñado a preparar en videos anteriores si te gustó mi video dale like suscríbete activa las notificaciones no 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 no